¿Trajiste lo que ibas a traer los otros días? ¿Por qué no nos contás de qué se trata? Hice una recortura de algo que fue la base de un documental que hice el año pasado y que tiene que ver con lo que yo llamo una especie de símbolo, de ícono de la identidad gualeya, de la identidad gualehuay. Tiene que ver mucho con la historia de gualehuay, con la historia del pueblo y también con la historia personal de cada uno, porque es algo que nos acompañó desde chico y viene y sigue, digamos, algo muy vigente. Perdón, ¿y estás trabajando con las historias personales? Sí, yo trabajo con varias líneas allá en gualehuay. Las historias personales, las historias de vida y también lo que tiene que ver con la historia del lugar, con las cosas. No con lo que está escrito, digamos, la historia que está escrita, que hay varios historiadores que se dedican a eso, sino precisamente la historia no escrita, es decir, lo que viene a través por tradición oral o por lo que los diarios, pues es un lugar que hubo muchos diarios en el pasado, muchísimos, revistas, diarios. Entonces, y por suerte hay una hemeroteca bastante bien conservada, no bien conservada, pero bastante bien. Y que tenemos acceso a ella, vamos juntando datos, cosas. Y hay un historiador local, un muchacho muy joven, que hace lo mismo. Y estamos trabajando un poco juntos y ayudándonos mutuamente. Antes había un grupo de historiadores, que pertenecían a este muchacho, pero el otro día me enteré que no existe más, no sé si por problemas internos, no sé cuál es la razón. Son todo un grupo de historiadores que están entre los 30 y los 40 años. Gente muy capaz, pero que por ahí, digamos, hay una mentalidad allá, que yo discuto mucho con todos. Yo discuto, que, o les cuestiono, que siempre están esperando la ayuda oficial, o tramitando la ayuda oficial. Y yo le digo, mira, hay cosas que no cuestan, y menos a los que viven acá, no les cuesta nada. Digo, hay que hacerlas, las cosas hay que hacer. Y bueno, hay cosas que se hacen, hay cosas que no. Hay cosas que, bueno, ella me dice, tenés que tener paciencia, porque por ahí proponen algo. Pero tardan cuatro años en ponerlo. Tienen un ritmo, tienen un ritmo más lento que el resto de nosotros. Pero apuntan a tener toda la tecnología en la poder hacer algo. Y a lo mejor vas trabajando y vas haciendo, como en cualquier situación en cualquier lugar. Pero allá tienen una cuestión muy cerrada. Claro, tienen sus propios tiempos, tienen sus problemáticas, ¿no? Claro. Propia de los pueblos chicos, porque a los brazos, ¿no? Y ahí estoy, yo estoy trabajando, como te decía, varias líneas. Una de las que estoy trabajando ahora es la de las Islas Lechihuanas. Sí. Le contaba el otro día. Que están a 44, 45 kilómetros por el río, y nadie va. La gente que va es de Buenos Aires. La gente que va es pescadores y todo, van de Buenos Aires. ¿Y por qué la gente no va? La gente que viene de la... Mirá, ni ellos lo pueden explicar. Viven un poco a espaldas de su río, que es un río hermoso. Viven a espaldas de su río. Viven a espaldas de su puerto, que está a 10 kilómetros de su puerto hermoso, y la gente se siente como abandonada. Un puerto que fue importante en el siglo XIX, y que ahora es inútil, ¿no? Es inútil porque no hay puerto... Este fue un puerto de ultramar. Pero les gusta la historia, quieren la historia de su pueblo, pero... Pero no se... ¿Vos leígan? No accionan. ¿No reclaman? ¿Es que te da la sensación como de comunidad, como de que como lo tienen ahí, lo conocen? Esperando que lleguen. No sé cómo hacen la historia nueve. No sé, cuál es la razón, no la sé. Porque hay infinidad de cosas. ¿Y eso que en las ciudades chicas se facilita el trabajar haciendo historias de su pueblo, trabajar con memoria rural, que la gente se conoce? Es como, ah, que uno tiene que hablar con alguien que no lo conoce aún, o que quiere decir... Mira, nosotros hemos sido... ¿Es una más chica? Espera, no te lo puedo decir, porque nosotros hemos habido gente que no nos conoce. Es decir, la disposición es muy grande. Es muy distinta. Es muy grande. Entonces, vos tocás el timbre y le decís, mire, yo te digo, a ver, pase, venga, que si yo te deje pasar, y te cuentan su vida sin que... Porque acá no lo vi la puerta ni la puzón. Y vos, ¿con qué metodología trabajaste en ese caso? ¿Encendés la cámara y les has que hable? Cuando tengo tiempo, hago una pre-entrevista para que me conozcan, para llegar a acuerdos, y qué sé yo, y después voy a hacer la entrevista, a grabarla. Pero últimamente, por miedo a que la cosa se corte, voy y hago directamente, pongo la cámara y hablo. Hablo durante horas, hablamos y queda grabado. Y después empiezo a editar. Qué interesante. Hay cosas muy lindas, hay cosas que son intrascendentes a lo mejor para la gente, pero hay cosas rarísimas también. Yo subo todo a internet. ¿Cómo se le encuentran? ¿Por nombre? Después les dejo las direcciones. Porque estos son cuatro blogs y ahora los especialicé. Un blog que es sobre la historia general, o más que la historia, las costumbres. Otro que tiene que ver, a mí me gusta mucho trabajar sobre las comidas en la historia. Ah, interesantísimo. Me gusta muchísimo eso. Otro sobre las historias de vida. Y el otro que es un poco, que estoy volcando un poco mi experiencia docente. Es decir, toda una especie de reflexión sobre la docencia. Así que fui especialista. Tomé esos cuatro blogs y te voy subiendo cosas directas. Porque primero pensé hacer el más grande, digamos, y el que más visitas tiene. Se llama la botica del diablo. Porque lo que quise hacer es una botica, precisamente donde meter todo. Pero después me di cuenta que eso dificultaba un poco la lectura y el acceso. Entonces los fui especializando. Bueno, en YouTube subo todos los videos. Que fue lo primero que hice hace tres años que tengo. Justo ahora en estos días se cumplieron tres años que tengo el canal. Y ya superó las 65.000 proyecciones. Y hay uno que nos reímos todos los días. Estábamos en el campo, hace poquito de esto. Estábamos en el campo y el amigo, el dueño del campo, le empieza a explicar a Perla cómo se construye un horno de barra. Yo estaba lejos mucho. Entonces me veo por la cámara y le digo, ¿por qué no empezás de nuevo? Son tres minutos y cinco, cuatro, que voy en una sola toma. Y le dije, lo voy a subir a ver qué pasa. En este momento, hace poquito que está, supera las 4.000 reproducciones. Qué bien. De una cosa que no. Muy simple. No, no, no. Te digo que no se entiende. No se entiende. Yo a internet no la entiendo. Bueno, es muy curioso, como la gente hace la selección. Y te digo, por ahí el horno de barra es algo que a él. Yo te digo que visitas, no solamente de acá, de acá de la Argentina. De todo el mundo. Sí, claro. De Rusia, inclusive. Es bárbaro, ¿eh? Y vos decís que es ruso que habla castellano. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos por acá? Yo te digo que hay cosas que a mí me sorprenden todo el río, pero no las entiendo. ¿Qué es lo que pasa? Sí, la facilidad de poder acceder a... Además, yo lo sé porque yo no soy cibernauta, digamos. Es muy difícil que navegue. Lo que hago es buscar datos concretos. Y entonces a mí me cuesta meterme en la cabeza de personas que están constantemente navegando, ¿viste? Es decir, porque hay gente que está con eso. Y además uno se da cuenta porque esta mañana le contaba a Perla. Bueno, anoche subí una nota sobre una comilona en Gualeguay, en 1888, que no es mía, sino es de profesor amigo. Lo subí y esta mañana miro si había entrado en una visita. No, no entró nada. Bueno, pero fue anoche como a las 11. Entonces digo, bueno, lo comparto en Facebook. Te digo, a los 10 minutos, ya había entrado aquí. Fue una cosa así, pero instantánea. Entonces yo veía, ¿qué pasa? Y veía que crecía las visitas a... ¿Al Facebook? No, al blog. Al blog. ¿A mando al pasaje a Facebook? Claro. Claro, pero es el link y entran al blog. A mí me gusta mucho más lo que es un blog que es Facebook. Facebook no... No, pero yo lo que hago en Facebook es poner los links. Para repasarlos al blog. Para que vayan al blog. Es decir, promociono las notas del blog. Ahí es. Y es increíble como... Pero lo estás inmediatamente. Empiezan a armer una metáfora o una imagen, que creo que la escribí en alguno de los blogs, que para mí internet, o cuando uno juega algo en internet, yo me siento como el náufrago que tira una botella al mar. ¿Viste? Porque vos no sabés dónde va a parar. ¿Viste?